¡Hola mis Rose Designers! ¿Cómo están? El día de hoy les voy a platicar sobre los puntos importantes para hacer el diseño de cejas más cool. En las últimas décadas, el crecimiento dentro de la cosmética, la moda y todo lo referente a la imagen en el mercado masculino está siendo imparable. Al igual que la mujer, el hombre también tiene su propia personalidad y no debemos de dejar de lado la importancia de sus cejas en su expresión facial. Existen claras diferencias entre las cejas de una mujer y las de un hombre. Si no comprendemos estas diferencias, entonces podemos cometer un error fatal. Punto número 1. Notemos que hay una distancia mucho mayor entre los ojos y las cejas de una mujer a diferencia de los ojos y las cejas de un hombre. Punto número 2. El hueso supraunitario de los hombres tiende a ser más grande y grueso a comparación del de las mujeres. Punto número 3. La mirada de un hombre tiende a ser más profunda, lo cual hace parecer un poco más serio, autoritario o incluso rígido. Las cejas de un hombre denotan fuerza. Punto número 3. En conclusión, la ceja masculina nunca debe de verse arqueada. Es muy importante respetar la proporción de las cejas, pero siempre conservando los rasgos masculinos. Las cejas masculinas es un mercado inmenso por explotar, así que aprovecha esto y toma en cuenta estos consejos. Punto número 4. El hueso supraunitario de los hombres tiende a ser más profunda, lo cual hace parecer un hombre tiende a ser más profunda. Punto número 4. El hueso supraunitario de los hombres tiende a ser más profunda, así que aprovecha esto y腍ó planecaρό. Casi amea olajörgar.